Nuevamente bienvenidos a su canal, Contenido Viral. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Muere la actriz Rosa María Sardá a los 78 años. La actriz Rosa María Sardá ha fallecido en Barcelona a los 78 años, tal y como ha confirmado la Academia de Cine. La también presentadora ganó dos premios Goya como Mejor Actriz de Reparto por Sinvergüenza y ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Y recibió en 2010 la medalla de oro de la Academia. La actriz sufría un cáncer desde hace años y este mismo año publicó su primer libro con relatos cortos en los que repasaba su vida. Sardá Barcelona, 1941, comenzó como actriz cómica, registro que en su última etapa había combinado con el drama. Intérprete vocacional siguiendo los pasos de su abuela, y autodidacta, arrancó su carrera en los años 70 en el teatro. Las tablas le abrieron las puertas de una larga carrera cinematográfica a las órdenes de Fernando Trueba, Fernando Colomo, Ventura Pons, Luis García Berlanga, José Luis García Sánchez o Pedro Almodóvar. En televisión ha trabajado como presentadora de videos de primera y ahí te quiero ver, que le brindaría el tepe de oro en 1984, y actuó en la serie televisiva Abuela de Verano. El pasado mes de diciembre, la actriz concedió una entrevista a El Español con motivo de la publicación de un libro de relatos su primera incursión en el universo literario, en el que entremezcla la realidad y la ficción con la historia de España. La muerte no me da miedo, me da rabia, porque me interesa mucho lo que está pasando en el cosmos, y entonces me sabe mal no enterarme, dijo. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante, para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en sus redes sociales. Gracias por ver el video.